Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Séptima jornada ya de este ciclo de conferencias, reflexiones de futuro organizada por la Fundación Ramón Rubial y por los socialistas vascos y que a lo largo de más de una semana nos ha traído a Euskadi fundadas opiniones sobre los retos de las sociedades modernas y sobre el papel de la izquierda y de la socialdemocracia para hacerles frente. Más de una semana en la que hemos tenido ocasión de abordar un amplio abanico de temas desde lo más pequeño, los ayuntamientos, a lo más grande, la globalización. Desde el modelo de partido al modelo territorial de la recuperación económica a la economía de mercado puesta al servicio de la ciudadanía. Y sobrevolando todas estas charlas, todas estas reflexiones ha habido una cuestión permanente que de hecho ha sido una pregunta que ha aparecido en todas estas conferencias. Es ante un problema que sabemos que es global, ¿por qué seguimos buscando soluciones nacionales? ¿Dónde está la propuesta socialdemócrata a nivel internacional? En definitiva, ¿dónde está Europa? Pues bien, hoy en esta anteúltima jornada vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta. Y lo hacemos con una mesa de profundo carácter europeísta en su contenido y en sus ponentes. Conmigo está Elena Valenciano, que es una política bregada en la política nacional, pero también en la política europea, eurodiputada de 1999 a 2008, hoy vicesecretaria general del PSOE, vicepresidenta del Partido Socialista Europeo desde 2012 y una de las dirigentes del partido más comprometidas con la construcción europea. Y a su lado, Martín Soule, exalcalde de Wurzeln, eurodiputado desde 1994, actual presidente de la Eurocámara y de alguna manera el cabeza de lista en la candidatura que por primera vez los socialistas y socialdemócratas de toda Europa presentamos conjuntamente para perseguir la Comisión Europea. Martín, es un placer nos encontrar a nuevo y tener la oportunidad de compartir sus ideas sobre Europa y los futuros de los europeos. Merci beaucoup, Martín, pour qu'encontrons ici en Euskadi. Un verdadero... Bueno, no es para tanto. Decía que era un verdadero placer reencontrarnos con Martín Soule porque él ha participado ya en dos campañas del Partido Socialista de Euskadi cuando yo he sido candidato a la Lendacaricha y él me recordaba ahora en el pasillo que la última vez que estuvo aquí los gritos de la sala eran «Ari, Ari, Ari, Pachilendacari» y yo le he dicho «y la que liamos porque lo conseguimos». Y ahora somos los socialistas vascos los que queremos apoyarle, animarle y empujarle para que efectivamente sea el presidente de la Comisión Europea para hacer una Europa diferente. Porque Martín no solo representa con esa candidatura única que comentaba la voluntad de los socialistas de recuperar la unidad de acción a nivel europeo, sino la de ir con una propuesta conjunta para toda Europa que dé respuesta a los problemas que tienen hoy los europeos y las europeas y que dé respuestas desde la izquierda defendiendo un modelo económico y social radicalmente distinto al que nos están imponiendo durante este tiempo el neoliberalismo dominante. Martín Soule es uno de los principales abanderados del discurso europeísta hoy. Un hombre que conoce bien Europa, que como librero y amante de la historia sabe del pasado de división y del odio sobre el que se construyó a veces esta Unión y que por lo tanto valora ese regalo histórico recogiendo sus propias palabras que supone la Unión Europea. En una reciente entrevista Martín Soule resumía en tres. Los elementos fundamentales sobre los que debe de sustanciarse nuestra Unión. La justicia social entre naciones, el respeto mutuo, que los grandes no den lecciones a los pequeños, decía él, y una Europa unida y un gran patrimonio que Europa ha llevado al mundo. La democracia y un modelo social basado en la igualdad y en la solidaridad. Un modelo que hoy está en riesgo por las políticas conservadoras, por el resurgimiento de riñas territoriales y por movimientos populistas que nos pueden llevar de nuevo a la ruina. Por eso ha llegado el momento de repensar, casi de refundar, Europa para recuperar las esencias que hemos perdido por el camino. Hace falta impulsar un cambio integral en nuestro modelo de Unión para fortalecer su democracia interna y volver a atraer a esos miles y miles de ciudadanos y ciudadanas europeas hoy descreídos de este proyecto. Un cambio que pasa por construir una Europa realmente federal con un gobierno elegido por el Parlamento. El gobierno europeo no puede seguir siendo una mesa de representantes en la que cada uno negocia sus intereses nacionales sin importarles lo que les suceda a los demás porque eso, lejos de definir un proyecto común y compartido con el que puedan verse identificados los ciudadanos y ciudadanas europeas y con el que ser tenidos en cuenta en la escena global, lo único que consigue es el desafecto social y la debilidad de Europa. Por eso nos hace falta un gobierno de Europa elegido por los europeos y con capacidad para adoptar decisiones que nos involucren a todos. La modernidad única y el Banco Central no son cimientos suficientes para esta Unión. Hacen falta políticas económicas comunes, políticas fiscales comunes, políticas sociales comunes y para eso hace falta ceder soberanía a la Unión Europea. Solo decir que Europa no es una opción, Europa es una exigencia, porque solo desde instituciones comunes fuertes podemos resolver nuestros problemas, porque esos problemas tienen carácter internacional, global. Aislándonos, levantando fronteras, buscando soberanías exclusivas y excluyentes, estaríamos abocados al fracaso más absoluto. Tenemos que conseguir muchas cosas de Europa. Yo creo que las medidas están ahí, el proyecto está ahí, nos hace falta voluntad y fuerza suficiente para llevarlo a cabo. Y por eso son tan importantes las elecciones europeas del próximo mes de mayo. Porque frente a los movimientos populistas que quieren levantar de nuevo barreras entre los países de la Unión y la derecha neoliberal, para los que las únicas barreras que sobran son las que controlan a los movimientos especulativos, tenemos que hacer valer nuestro modelo, el modelo de la Europa social y democrática que cree en ese espacio de libertad, de igualdad y de justicia social que con tanta ilusión construimos hace medio siglo. Un proyecto de enormes ambiciones que con el liderazgo de Martin Schulz estoy convencido de que vamos a conseguir alcanzar. Así que os dejo con Elena primero y después con Martin para que ellos nos expliquen todo esto mucho mejor que yo. Muchas gracias Pachi, muchísimas gracias a todos por estar aquí, a todos y a todas. Gracias a los socialistas vascos por haberme invitado a este gran foro que está en su séptimo día, decías Pachi, creo. Y que ha tenido desde luego muchísimo impacto, también a nivel nacional. Así que enhorabuena a los organizadores y gracias a todos y a todas por haber acudido esta tarde. Vais a tener la suerte de escuchar a Martin Schulz. Yo conozco a Martin Schulz desde hace ya unos cuantos años y cuando me piden que lo defina, porque ya sabéis que los periodistas siempre quieren que definas a las personas con dos o tres palabras, lo cual es una cosa complicadísima, pero en fin he encontrado una manera de explicaros, de daros a conocer a Martin Schulz. Entonces Martin Schulz es un alemán de izquierdas, cosa que para los socialistas españoles quiere decir mucho, porque nosotros hemos bebido mucho de las fuentes de la socialdemocracia alemana. Así que es un alemán de izquierdas con un corazón europeísta, pero su corazón es tan grande, tan grande, tan grande, que llega al sur, es decir, es un alemán de izquierdas que entiende muy bien el sur de Europa. Y eso no es tan frecuente. Así que para los socialistas españoles, como para los italianos, los portugueses, los griegos, los franceses, para el sur de Europa, que Martin sea nuestro candidato es un auténtico privilegio y es una suerte. Y ahora cuando hable, cuando os cuente su idea, su tarea de aquí a lo que tiene que ser la victoria en las elecciones al Parlamento Europeo, os daréis cuenta de todo esto. Es alemán, aunque hablará en francés, es de izquierdas, evidentemente, y ya veréis cómo entiende muy bien el sur. Ya sé que vosotros sois el norte del sur, pero somos el sur. Siempre es alguien el sur de alguien y el norte de alguien, ¿no? Pero en este caso vosotros sois el norte de España, pero sois el sur de Europa. Así que creo que es una gran suerte tenerle aquí con nosotros. Y también es una gran suerte Martin estar con Pachi López. También para definir a Pachi López, que también tengo que hacerlo mucho, últimamente especialmente, digo que te diría que es como el socialismo en estado puro, puro socialismo. Pachi López es puro socialismo. Y es de esos socialistas de los que está orgulloso todo el Partido Socialista. Así que es un escenario de gran lujo, de gran clase. Y yo estoy encantada de estar aquí. Haré tres o cuatro reflexiones muy breves porque creo que lo importante de verdad es que escuchéis a Martin. Mira, Martin, esta semana hemos tenido dos noticias. Una es de esta tarde, o de esta mañana, creo que tú has llegado a escucharla. Es que la gran banca española ha multiplicado por cuatro sus beneficios este año. Y el lunes o el martes, Save the Children, dijo, o sea, publicó un informe muy importante que decía que en España hay 2.800.000 niños en el umbral de la pobreza. Esta realidad, que es intolerable, insoportable, es la que yo creo que alimenta la enorme desafección. Es un ejemplo, ¿no? Hay otros, pero es un ejemplo. La combinación de las dos noticias, la gran banca multiplicando por cuatro y 2.800.000 niños y niñas en España pasando hambre, la combinación de las dos noticias es intolerable, es insoportable y tiene que hacernos reaccionar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer de aquí a los próximos años. Entonces, habrá que volver a pensarlo todo para que esas dos noticias no puedan darse a la vez en un mismo país, en un país como España. España, durante muchos años, cuando entró en la Unión Europea, España fue un país que estaba haciendo dentro de España una tarea de cohesión dentro y que contribuyó enormemente a la tarea de cohesión europea. Yo digo últimamente que la política de cohesión que se hizo en la Unión Europea hace 20 años, con la Europa actual, en la Europa actual no sería posible. Es decir, la generosidad, la solidaridad, la inteligencia que supuso poner en marcha la política de cohesión en Europa para equilibrar muchos de los desequilibrios intolerables del continente, hoy, con los dirigentes actuales y con la situación actual de la Unión Europea, tal y como funciona la toma de decisiones, los mecanismos de poder dentro de la Unión Europea posiblemente no podría darse. Y por eso cuando Pachi dice, hay que volver a pensar en Europa, hay que tener una nueva idea de Europa que recupere esencias, nos estamos refiriendo precisamente a eso. Una nueva idea de Europa que bebe, que se basa en lo que ha sido la idea original de Europa, que en este momento no sería posible. Por lo tanto, si en España compartimos dos informaciones del tipo de las que he señalado y si somos capaces de reconocer ante nosotros mismos que hoy, que la Unión Europea actual no podría nunca hacer la tarea que la Unión Europea ha hecho, no sería capaz esta Unión Europea de volver a construir, entonces es evidente que tenemos que hacer otra política europea. Yo no creo tanto en que haya que hacer otra Europa, pero sí creo que hay que hacer otra política europea. Y claro, los últimos 15 años de la Unión Europea han sido gobernados por la derecha europea. Por eso, nosotros seguramente perdimos la partida incluso antes, nosotros perdimos la partida en el momento en el que se decidió levantar el pie de la regulación y dejar que, en fin, que la economía campara un poco por sus respetos y encima que la economía real se fuera convirtiendo en economía financiera. Y la política abandonó en gran medida lo que era su responsabilidad. Y después de eso, y de esa manera, en ese escenario, ha gobernado 15 años la derecha europea. Entonces, la nueva idea de Europa, que tiene mucho que ver con la idea primigenia de Europa, es la que tienen que gobernar los europeístas y los progresistas. Pero tienen que darse las dos cosas, una mayoría progresista y europeísta. No basta con que sea solo progresista, ni basta con que sea solo europeísta. Tiene que ser progresista y europeísta. Porque un ejército de fantasmas recorre Europa. Ojalá fuera solo uno. Un ejército de fantasmas recorre Europa. Y ese ejército lo componen la desafección, lo componen la falta de esperanza, lo componen el paro, la pobreza, los niños y niñas que no tienen perspectivas, la xenofobia, el racismo. Ese es el ejército de fantasmas que están en toda Europa. Y entonces nosotros podemos hacer dos cosas. Seguir pasivamente acompañando una política europea inerte en gran medida, o reaccionar con fuerza. Y decir, no, nosotros tenemos que estar en las instituciones europeas. Nosotros que nos creemos el proyecto. Un proyecto que desde luego tiene muchísimo que profundizar en el sentido original. Nosotros que nos creemos el proyecto. Y nosotros que hacemos de la lucha contra las desigualdades nuestro reto fundamental de los próximos años. Porque no habrá un futuro en la Unión Europea mientras avancen las desigualdades. Nosotros somos los que tenemos que gobernar Europa. Y si no, Europa irá pareciéndose cada vez menos a lo que ha sido hasta hace unos pocos años. Porque es evidente que hay una fractura ya entre países muy seria. Hay una fractura entre regiones. Y dentro de los países y dentro de las regiones hay una fractura en las sociedades. Y yo no creo que nosotros, europeístas y progresistas, podamos acostumbrarnos a que la desigualdad sea una nota de la realidad en el seno de la Unión Europea. No. Nosotros eso lo tenemos que combatir. Lo tenemos que combatir en el nivel nacional y lo tenemos que combatir en el nivel europeo. Tenemos que pensar una nueva política para la Unión Europea que haga que las personas estén por delante de la política. La política por delante de la economía. Y la economía real por delante del capitalismo financiero. Esa es la nueva idea de Europa que nosotros tenemos que desarrollar en el contexto europeo. Porque el campo de juego ya no es el campo de juego nacional. Y por primera vez los socialistas y socialdemócratas y laboristas y progresistas tenemos una cara, un candidato, la cara de nuestra política en la Unión Europea. Y tenemos que ser la fuerza hegemónica justamente para recuperar el proyecto que se nos está diluyendo en las manos. Y no habrá una España pujante y una España progresista sin una Europa pujante y una Europa progresista. Ya lo hemos aprendido. Ya sabemos cómo es la derecha española. Ya sabemos hasta qué punto la derecha española es completamente insensible a las desigualdades y a las fracturas. Ya las estáis viendo. Hoy el Partido Popular inaugura su convención nacional. Y aparte de recurrir a Fraga, porque claro, a Aznar ya no pueden, han recurrido a Fraga, a las esencias de la derecha española de Fraga, o sea, que el viaje en el túnel del tiempo está siendo espectacular, aparte de eso, nosotros les sugerimos que escuchen a la gente, que atiendan al país que tienen, que dejen de lanzar esta campaña de propaganda sobre la recuperación cuando tenemos el dato de casi 3 millones de niños y niñas en España pasando hambre, la bajada salarial más brutal de toda la Unión Europea. España es el segundo país más desigual de toda la Unión Europea. Entonces, en vez de tanta campaña y tanta fanfarria en torno a la recuperación, ¿por qué no modifican su política y por qué no atienden a la gente? Y sí, sí, Martín, yo creo que aunque lo más importante en esta campaña electoral sea dibujar el mapa europeo que queremos nosotros gobernar, también en España, Martín, es un buen momento para decirle a Mariano Rajoy que así no, que nosotros no estamos de acuerdo, que los españoles no estamos de acuerdo en que desarrolle esta política que es completamente contra las personas, una política que está debilitando a los más débiles y una política que además está modificando el panorama social, el dibujo social que este país había abrazado hace muchos años, con mayor o menor énfasis, pero este país nunca decidió privatizar la sanidad, este país nunca estuvo de acuerdo en recortar la educación, sino lo contrario, este país nunca estuvo de acuerdo en cargarse absolutamente las leyes laborales, este país no está en eso y el PP tiene que escucharlo y es un buen momento decirle en Europa, ahora, en la campaña europea, que así no queremos seguir. Así que hoy podrían escuchar eso en su convención nacional, en vez de buscar la unidad en torno a la figura de don Manuel Fragairi Barne, que ya les vale. Yo creo que nosotros socialistas estamos llamados y llamadas a desarrollar una tarea en el seno de la Unión Europea, al frente de la Unión Europea en los próximos 25 años. Creo que es nuestro tiempo, porque si no es así, no seremos europeos de verdad, acabaremos fracturados en una suerte de balkanización de lo que es una sociedad que puede estar cohesionada si trabajamos todos en esa dirección. Y si se hubieran hecho las cosas tal y como nosotros pensamos que tenían que hacerse, hace unos años probablemente no estaríamos en esta situación. ¿Cómo hacemos para volver a conectar con el espíritu europeo? ¿Cómo hacemos para convencerle a la gente de que estas son las elecciones al Parlamento Europeo más importantes de la historia de la Unión Europea? Porque lo son. Porque hoy, en el seno de la Unión Europea, hay una batalla ideológica. La Unión Europea es el campo de una batalla ideológica. Por aquellos que hemos decidido desde hace mucho tiempo que la igualdad de oportunidades es la base de una sociedad decente. Y aquellos que han decidido lo contrario, que han decidido, como siempre, que cada cual se las arregle. Esa batalla ideológica en favor de más Europa, más profunda, más cohesionada, más igual, más justa, frente a la Europa que se nos deshace, frente a la Europa de los nacionalismos que no comprenden nada, es una batalla que se está dando en este momento en la Unión Europea. Y no podemos permanecer ajenos. También la batalla por la libertad, por las libertades, por la libertad y por las libertades. Y somos España un conejillo de indias fantástico para poder explicar al resto de Europa que la derecha en el poder puede recortar la libertad de la gente hasta puntos insospechados. ¿Sabes, Martin, que estamos en plena campaña, en plena batalla contra una reforma de la ley del aborto que hará imposible que las mujeres españolas puedan decidir libremente sobre su maternidad? Un anteproyecto de ley que todavía no está en las Cortes, pero que desde luego, tal y como lo conocemos, supone una regresión de más de 30 años casi predemocrática, porque es una ley más restrictiva que la que se hizo en los años 80. Estamos en plena batalla. Mañana, de hecho, muchos trenes de distintas ciudades de España llegan a Madrid para manifestarse en las calles de Madrid contra este proyecto. Y también hemos tenido la solidaridad de mucha gente en las calles de París, en las calles de Bruselas, mañana en las calles de Roma, en las calles de Florencia, en algunas ciudades de los países latinoamericanos. Una especie de gran solidaridad entre los progresistas y las mujeres del resto del mundo que asisten atónitas a que en España, que era un país modelo, modélico, ¿te acuerdas? En las políticas de igualdad, modélico, éramos el referente de Europa en políticas de igualdad, de repente se pueda convertir en la retaguardia de las políticas de igualdad. Y eso es posible porque hay un gobierno que lo hace posible. Por lo tanto, digámosles a los ciudadanos y a las ciudadanas que claro que importa quién toma las decisiones en la política, que la desregulación de los mercados fue una decisión política y que es una decisión política la que tiene que revertir esa primera decisión y que la decisión de modificar la ley del aborto es una decisión política que va a cambiar la vida de las mujeres en España y la va a hacer mucho más difícil aún y que fue una decisión política la que permitió que las mujeres fueran libres para decidir sobre su maternidad y que es una decisión política la que puede hacer que acaben los paraísos fiscales en Europa y es una decisión política la que puede hacer que se pague una tasa de transacciones financieras con las que poder financiar la educación que están recortando los gobiernos de la derecha. Son decisiones políticas, es la política la que puede hacer posible que las cosas cambien y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer que sea posible una nueva política en el seno de la Unión Europea y que de esa nueva política en el seno de la Unión Europea alimentemos la política de los progresistas en el resto de los países de Europa y también fuera porque es muy importante lo que pasa en Europa también para aquellos países que nos miran porque todavía nuestro modelo social por más que esté muy maltrecho sigue siendo un modelo para la mayor parte del mundo también nuestro modelo de libertad y hay que frenar por lo tanto cualquier intento de ruptura dentro de Europa que es una de las cosas que van a hacer algunos de los partidos que se presentan a las elecciones europeas para desde dentro como el caballo de Troya reventar el proyecto europeo. Si alguien puede detenerlos si alguien tiene la fuerza y la energía de hacerlo la legitimidad el cariño el apoyo de la mayor parte de los progresistas de Europa ese es nuestro compañero Martin Schulz. Gracias. Gracias. Muchas gracias Pachi y Elena por invitarme por esta cálida acogida estoy hablando en francés y ustedes están escuchando la traducción en castellano así que tengo que hablar y que la intérprete esa costumbre a mí muchas gracias por la invitación como decía querida Elena querido Pachi Elena Valenciano ha dicho que se trata de un alemán y de alguien de izquierdas eso existe existe aquí lo ven hay alemanes que son de izquierdas al contrario creo que es la mayoría precisamente en Alemania y el señor Borrell ha dicho esta mañana que yo soy otro alemán en sus palabras me gustaría decirles algo yo he cogido el mapa del Partido Socialista del SPD el carné el carné el carné 1974 Willy Brandt era entonces el canciller de la República Federal y yo pertenezco a la generación alemana que tiene precisamente el carné gracias a Willy Brandt el año pasado fue el centenario de Willy Brandt el hombre que cambió a Alemania hay una frase de Willy Brandt que quiero aquí citar porque se puso de rodillas en Varsovia ante el monumento de los judíos en el gueto de Varsovia tuvo que salir de Alemania al mismo porque era antinazi y la frase sobre Willy Brandt que él mismo dijo que me parece que realmente es lo más significativo de su vida es que estaba allí de pie contra la dictadura y de rodillas frente a las víctimas yo un poco sigo la tradición de este hombre y esa es la Alemania pro Europa así que quiero aclarar algo sí soy un hombre soy alemán pero sobre todo soy un socialista europeo el tema principal para nosotros los socialistas en Europa tanto en Alemania como en Europa como en España es que hacer frente al paro de hombres y mujeres la generación con la mejor educación de nuestro continente y el 60% no tiene ni empleo ni trabajo y esto en uno de los continentes más ricos del mundo y es un problema que no solamente compete a los jóvenes a chicos y chicas sino también a sus padres a sus abuelos a sus amigos esto compete a sus familias sobre todo en países como España donde la cohesión familiar es un valor per se el paro de los jóvenes hace que realmente esto competa a toda la sociedad y por este motivo quiero contarles aquí una historia personal y nací después de la guerra en Alemania pertenezco a la generación post-guerra mundial y mis padres su generación y la misma en Francia o en Bélgica o en Luxemburgo o en Italia se les pidió que hicieran sacrificios increíbles sacrificios que serían imaginables hoy en día trabajaron mucho más que ocho horas al día tenían salarios mucho más bajos las prestaciones también sociales eran mucho más bajas pagaban impuestos más altos han educado a cinco hijos y han pagado sus escuelas los libros del colegio los autobuses de transporte para ir al colegio mi padre por primera vez tuvo vacaciones cuando tenía 60 años pero ellos aceptaron sin manifestaciones sin revelarse ¿y por qué? porque el gobierno decía que esto lo hacen ustedes por sus hijos es para que sus hijos tengan un futuro mejor y claramente lo hicieron por nosotros mi vida mi vida personal y la de mis hijos en comparación con la de mis padres mis padres ni soñaban convivir como yo podría vivir había una especie de promesa hagan ustedes sacrificios y esto redundará en beneficio de sus hijos y aparentemente mantenían esa promesa el gobierno les pedía sacrificios pero era por el bien de sus hijos ¿y hoy qué hacemos? mi generación ¿qué hacemos hoy? hoy tenemos una responsabilidad en Europa o a nivel nacional y lo que hacemos es pedir sacrificios a los ciudadanos muchos sacrificios pedimos a los padres que hagan sacrificios ¿y por qué? ¿por qué lo hacemos? para salvar a la banca y no nos interesan sus hijos 700.000 millones para salvar a la banca y hoy una joven me ha preguntado ¿y usted cuánto tiene para mí? resulta que estamos pidiendo sacrificios para rescatar a la banca los bancos se dice que son sistemáticamente relevantes importantes para la sociedad a mí me parece que los que son sistemáticamente relevantes para nuestra sociedad son los hombres y las mujeres de la misma así que cuando perdemos la confianza de los ciudadanos en el sistema en el sistema europeo tiene mucho que ver con eso resulta que damos miles de millones para rescatar de la noche a la mañana a bancos y no tenemos nada para los jóvenes si yo fuera comisión presidente de la comisión europea lo primero que haría sería decir el paro de los jóvenes no es un elemento más es el punto principal lo primero a nivel de política europea esto en francés no sé cómo decirlo pero en alemán diría que es como si se me hubiera metido un pajarillo aquí en el oído segundo elemento que quiero mencionar esta mañana he participado en una conferencia en Madrid con el Banco Santander y el vicepresidente del Santander está allí presente perdón pero pierdo el sonido yo me pregunté cómo es posible que en un país como España en esta crisis financiera tan profunda el Banco Santander el Banco Santander tenga 4.000 millones de beneficios creo que es mejor que tengan 4.000 millones de pérdidas sinceramente yo creo que es mejor que tengan beneficios que pérdidas los bancos porque si tienen pérdidas pagan ustedes así que hay que preguntar ahora ¿a quién paga el Banco Santander cuando tiene beneficios? hay una empresa americana en Alemania Google mi hija hace ya meses me dijo Papá me he metido y te he mirado en Google yo no sabía que había un verbo que es googlear buscar en Google a mí eso para un alemán me suena a otra cosa he dicho sí, sí soy demasiado gordo para eso o sea que ha usado una empresa americana que gana 13.000 millones de euros en Alemania y que no paga ni un solo euro de impuestos porque la sede de la empresa está no sé en algún tipo de isla del Pacífico estamos viviendo en un sistema donde las pérdidas de la especulación son pagadas por los contribuyentes la banca especula gana no paga impuestos especula la banca pierde y los contribuyentes pagan las pérdidas entonces yo he hecho una propuesta el país del beneficio es el país del impuesto es muy sencillo no hace falta un ministerio europeo de finanzas porque en la actualidad si el banco Santander o el Deutsche Bank o la Société Générale o Montedei Pasky o cualquiera de estos bancos se llamen como se llamen cuando tienen beneficios tienen que pagar una contribución y unos impuestos para rescatar a su propio sistema ese es el objetivo de la unión bancaria banco rescata a banco se crea un fondo europeo que es alimentado por las contribuciones de los bancos ayudar a un banco en riesgo y recibe dinero de sus propias reservas y no cuando están en peligro usted yo todos nosotros pagamos para rescatarlos y la especulación necesita una serie de reglas no se puede especular sobre cualquier cosa no es admisible ni aceptable que el Banco Central Europeo presta el 0,25% a los bancos y estos bancos luego no inviertan ese dinero en la economía real coge el dinero y que hace con ese dinero si hablo con empresarios españoles las pymes me dicen tenemos ideas tenemos trabajo pero no tenemos acceso al crédito porque el banco los bancos han cerrado el grifo del préstamo y entonces y ahora pregunto si los bancos no prestan a los inversores y el Santander tiene beneficios de 4.000 millones de euros ¿esto cómo funciona? no sé cómo funciona en el Santander pero conozco bancos que cogen el dinero al tipo del 0,25% y que luego van a ciertos lugares de especulación las grandes bolsas de especulación e invierten en fondos especulativos y sus beneficios son del 6 al 10% quizás esto es el resultado o quizás este beneficio es el resultado de esto me parece que lo que hace el gobierno de Gran Bretaña es interesante el Banco Central Británico tiene un programa que se llama Lend for Funding que es crédito para financiar son créditos para financiar pymes el Banco Central Europeo va a invertir perdón va a obligar a los bancos a que dedique una parte de este dinero que consigan a buen precio en la economía real y una empresa que invierte y que a la vez contrata a jóvenes o a parados entonces tienen que tener algún tipo de incentivo tanto en tipos de interés como a nivel fiscal de esta manera lo que hacemos es llevar a un despegue económico y por otra parte luchar contra el desempleo de los jóvenes necesitamos por lo tanto más reglas para el sistema bancario y los mercados financieros si soy presidente de la comisión voy a pedir al Banco Central Europeo un programa para estipular las inversiones de los grandes bancos comerciales para que no puedan prestar el dinero a cero y luego no invertir en la economía real sino especular en los mercados eso no funciona o sea que es otro argumento para cambiar Europa si tenemos una mayoría de izquierdas entonces podemos hacerlo tercer elemento el 25 de mayo tiene una posibilidad para cambiar el tratado de Lisboa cambió la estructura de la Unión Europea por primera vez los ciudadanos ustedes los electores pueden elegir a candidatos para suceder al señor Barroso que es el resultado de una elección que se había hecho a puerta cerrada entre jefes de Estado de Gobierno pero ahora va a ser distinto el Parlamento Europeo es el que vota al presidente de la comisión también necesita el apoyo de los jefes de gobierno pero tiene que contar primero con una mayoría en el Parlamento Europeo por ese motivo las grandes familias políticas han decidido presentar candidatos yo voy a ser probablemente el candidato después de haber convencido a la señora Valenciano a ser el candidato de los socialistas europeos ¿quieres agua? y los liberales ya han nombrado a su candidato al señor Fagosta el antiguo primer ministro de Bélgica y ahora el presidente del grupo liberal en el Parlamento Europeo la extrema izquierda al señor Sipras al jefe de la oposición de Grecia los verdes han propuesto a una mujer a Madame Keller alemana y al señor Bovey francés y el PP todavía busca Fraga bueno no creo creo que será el señor Junck el primer ministro saliente de Luxemburgo ¿cómo ven? un partido español el PSOE dice vamos a apoyar a Schultz eso me parece bien además y el partido popular va a decir nosotros estamos a favor de Juncker o sea Pepe Juncker y el PSOE a Schultz no es Rajoy Rubalcaba no es Rajoy Rubalcaba es Juncker Schultz ¿por qué? porque no se vota o Rubalcaba o Rajoy votamos a Europa votamos para que si en Bruselas hay política por justicia para la justicia social para el empleo o por la rigueur y la austeridad o es bien una política que se basa en el rigor y en la austeridad si hablamos de una política de impuestos justos y de lucha contra los paraísos fiscales tanto fuera como dentro de la Unión hay una política que hace que el individuo y el destino del individuo sea realmente el eje de su acción política o más bien los intereses de los bancos no es algo que se decide solo en Madrid sino también en Madrid y también en Berlín y en París y en Roma o Varsovia o Lisboa también se decide en estos sitios y sobre todo se decide en Bruselas así que me parece lógico que los partidos nacionales apoyen a candidatos internacionales porque es un candidato europeo y si realmente se hace una campaña auténtica electoral entre el colega Juncker u otro colega del PP y yo no tengo miedo porque yo creo que los socialistas europeos tienen un programa con el cual una persona como yo incluso siendo alemán puede movilizar a electorada de izquierdas para cambiar Europa y para concluir decir algo sobre mí como alemán soy alemán diputado de la República Federal en el Parlamento Europeo miembro del ejecutivo del SPD y la gente siempre me pregunta ¿te apoya Angela Merkel? y yo siempre contesto si vota socialista sí pero no creo que vote socialista sería la primera vez mi política es la política de la izquierda europea hoy en el país he leído un artículo sobre el giro titulado el giro de Merkel se está haciendo socialdemócrata no es verdad es el SPD que está girando Alemania en otra dirección esa es la verdad los alemanes tenemos una responsabilidad especial de cara a Europa la integración europea la integración europea históricamente es una respuesta de la segunda mitad del siglo XX a la primera mitad del siglo XXI este año conmemoramos el centenario de la primera guerra mundial 1418 y 7 millones de muertos entre 18 y 39 entre 18 y 39 se produjo la destrucción total de la democracia también aquí en España fueron aviones alemanes los que bombardearon Guernica y 45 millones de muertos 6 millones de judíos gaseados en las cámaras de gas eso fue la primera mitad del siglo XXI del siglo XX perdón y en nombre de la nación alemana así se cometieron muchos de estos crímenes la segunda mitad fue la cooperación fue la cooperación de pueblos naciones de estados más allá de las fronteras a través de instituciones comunes donde nos respetábamos mutuamente donde se defienden valores comunes el respeto de la persona la libertad de expresión la libertad de prensa la garantía la garantía también de la independencia a la fe respeto a las distintas religiones incluso a quienes no creen en nada donde los grandes no dan lecciones a los pequeños donde los ricos ayudan a los pobres una sociedad basada en la filosofía de la solidaridad y del respeto en la tolerancia lo contrario es el odio el racismo la xenofobia el antisemitismo todas estas demandas del siglo XX siguen en vigor siguen estando ahí a través de instituciones en Europa lo que hemos hecho es mitigarlas y Alemania ha contribuido mucho a ello es otra Alemania y mi generación sabemos que tenemos una responsabilidad particular especial de cada Europa y lo sabemos porque no puede escapar a su destino y a su responsabilidad Alemania somos el centro del continente geográficamente somos el centro del continente somos el vínculo entre el norte y el sur entre el este y el oeste 80 millones ricos poderosos fuertes en el centro del continente y por primera vez en la historia de nuestra nación nos enfrentamos al hecho de que nosotros somos fuertes y la periferia nuestros vecinos son débiles siempre ha sido así en la historia de Alemania cuando nosotros éramos fuertes los demás eran débiles el pueblo alemán tuvo que tomar una decisión usamos nuestra fuerza para imponer nuestra voluntad a los demás o la usamos para ayudarles a los demás Helmut Schmitt el gran hombre de Estado lo recordó en nuestro congreso del partido que cada vez que los alemanes han optado por imponer su voluntad a los demás eso ha dado lugar a un desastre para la propia Alemania así que la consecuencia de nuestra historia es que nunca más nos vamos a imponer a los demás solidaridad entre los pueblos cooperación más allá de las fronteras eso sí soy alemán pero mi mensaje es muy sencillo quiero una Alemania europea y no una Europa alemana de eso se trata la cooperación eso es el modelo del socialismo europeo bueno ahora tenemos un rato para hacer preguntas y estas cosas pero la primera tarjeta que me han pasado dice a las ocho y media Martín tiene que estar en el aeropuerto con lo cual esto lo tenemos que concluir a las ocho así que es imposible hacer todas las preguntas intentaré ordenarlas por bloques haré tres bloques como mucho para que tanto Elena como Martín hagan sus valoraciones pero yo quiero hacer primero la mía yo creo que Martín sí que ha demostrado algo que decía al principio que por encima de ser alemán es socialista europeo y ha demostrado efectivamente que Martín tiene la identidad de Martín tiene mucho más que ver con la ideología que con el territorio te han regalado antes los miembros de Juventud y Socialista es un libro de Tomás Meave Tomás Meave tenía una frase que yo utilizo mucho que decía mi patria empieza a mí y acaba en ninguna parte yo creo que Martín nos ha demostrado que su patria que es verdad que empezó en Alemania pero tiene la vocación de ser toda Europa es más el compañero Santi nos preguntaba en una de sus cuestiones dice esto de Europa no se nos queda pequeño para los socialistas bien para hacer los bloques primero economía tiene mucho que ver con lo que estabais diciendo que estos días estamos viendo a los bancos anunciar grandes beneficios multimillonarios beneficios mientras que los ciudadanos tienen multimillonarias pérdidas en estas jornadas hemos hecho la reflexión de que desde la política y sobre todo desde la izquierda cometimos un error de bulto que era pensar que economía y política caminaban por separado entonces para no enrollarme se puede gobernar la economía cómo se puede poner al capital a trabajar en la economía productiva es decir cómo se puede hacer no rentable o no tan rentable la especulación cómo podemos hacer que esos bancos que han recibido miles de millones de dinero público presten a esas empresas y a esas familias que tienen dificultades qué competencias va a tener en su mano esta nueva Europa para poder hacer todo esto empiezo por contestar a si se nos ha quedado pequeña Europa a los socialistas quizás sí quizás sí nuestros antecesores cantaban la internacional muchos todavía la conocemos esta canción ¿por qué menciono la internacional? cantaban la internacional porque sabían que la solidaridad internacional es la mejor protección frente a la explotación nuestros antecesores los fundadores de nuestro partido ya hablaban de esto la igualdad del poder entre el capital y el trabajo era algo que se conseguía dentro de la economía nacional Karl Marx analizó la economía nacional pero hoy en día vivimos en un momento en el que por una parte está el capital y se va globalizando mundializando pero las infraestructuras sin embargo para proteger a los trabajadores siguen siendo nacionales esto es un equilibrio que hay entre los poderes necesitamos un socialismo europeo que cuente con herramientas realmente europeas en el siglo XXI ya hay que pensar en la dimensión mundial yo no les recomiendo aquí que vuelvan a cantar la internacional porque es como decían ustedes el partido popular y sus debates que quieren resolver con la filosofía del siglo XIX los problemas de las mujeres del siglo XXI es decir que no podemos nosotros tampoco resolver los problemas cantando una canción del siglo XIX pero pensar global eso sí es necesario para la izquierda en cuanto a otra parte de la pregunta necesitamos un programa de microcréditos para las pymes el mayor obstáculo para esto para crear crecimiento es cuando cortan el crédito una vez más el Banco Central Europeo ofrece dinero a un tipo de interés muy bajo y lo hacen para precisamente redinamizar la inversión no la especulación así que tenía que haber un banco de inversión más un programa del Banco Central que insista en que una parte de ese dinero a bajo interés a bajo tipo de interés se invierta directamente en las pymes de las pymes en las pymes de las pymes en las pymes en las pymes